Queremos informarles que tenemos dos entradas, la entrada principal por la carrera 30 y tenemos la entrada por el sector de tránsito. Son estas dos las taquillas de ingresos y tenemos la salida número 1 y tenemos la salida próximamente, vamos a habilitar por el frente de Frigotimaná. El valor de la entrada es de 15 mil pesos de noche, después de las 6 y de 10 mil pesos en el día para que vengan y puedan disfrutar de todas las estanes, muestras empresariales y de todo el tema agropecuario. También se le hacen recomendaciones a los visitantes. Tienen entrada por la transversal 12, hay una empresa de seguridad que está encargada del tema del cuidado de los vehículos y pues se hacen las recomendaciones preventivas de que no dejen artículos de valor en los carros porque es mejor prevenir. Todo tipo de vehículo de transporte puede acceder a los parqueaderos que están habilitados las 24 horas del día.